Maldigo del Alto Cielo 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 Lo dulce y lo atende en cielo, le contó mi maldición. Enquanto será mi dolor. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La vaya John, Dios mío, no lo amo tanto así, solo voy a Johnny, porque estoy tan triste, usted no entiende Johnny. Dios mío, no lo amo tanto así, solo voy a Johnny, porque estoy tan triste, usted no entiende Johnny.